Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos aquí el espacio de tertulia de Canal 10 Televisión. Es un honor, como siempre, estar una semana más con todos ustedes. Gracias por ver el video. Bueno, pues comenzamos espacio una semana más. Estamos en la finca San Miguel, en el municipio de la Villa de Lorotava. Agradecimiento infinito a la finca San Miguel por permitirnos hacer televisión local cada semana en este set tan estupendo que nos preparan. Bueno, ya saben la dinámica. Cada semana abordamos aquí distintos asuntos que son de interés en la isla de Tenerife y en el archipiélago canario. Tenemos tres mujeres de bandera que van a discernir sobre los asuntos que nosotros aquí les planteemos. Así que les presentamos a todas ellas ya. Zahida González del Partido Popular, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por seguir contando conmigo. Es un honor y un placer. Estefanía Castro Chávez del Partido Socialista, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo mismo, para no repetirnos como lajo. Muchísimas gracias también por seguir contando conmigo. Es un honor, como les decimos, a mí me encanta este equipito que estamos haciendo en la tertulia de Canal 10. Y hoy les vamos a presentar a Flora Marrero. Cori, un beso enorme. No ha podido estar hoy con nosotros, pero está en su lugar Flora Marrero, que es secretaria de Organización de Coalición Canaria y además va en el puesto número 3 a la lista del Congreso. Flora, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, Reitará los saluda a todas las personas que nos escuchan. Es que a Flora se lo explicamos. Como nos repiten, pues no sabes. Lo sé, lo sé. Ya Cori me explicó todo. Te lo explicó, ¿no? Bueno, sabes también que tienes que dar un aguacate de oro y una cáscara de plátano al final del programa. Lo tienes, vete pensándolo. De acuerdo. Bueno, chicas, hoy vamos a hablar de economía, de energía, de movilidad en la isla de Tenerife, de varias polémicas en el sur de la isla y de los tableros de ajedrez políticos a nivel nacional y cuyos movimientos tienen repercusiones en el archipiélago. Y acabaremos este espacio de actualidad de Canal 10 Televisión hablando de igualdad y de diversidad. Entrevistamos a Charly Marrero, que es el gerente de Algarabía. Bueno, chicas, comenzamos. Bloque 1. Economía. Thomas Cook. Llevamos tres semanas de programa y tres semanas que este tema ha estado en todo el candelero. Ayer conocíamos a través de agencias de noticias que se quedan 700.000 plazas libres para esta temporada tras la caída de Thomas Cook. Abrimos turno. Estefanía, como es tradición. Yo creo que es la posición. Bueno, pues la verdad que no me gusta tampoco repetirme, pero lo dije en el primer programa. Yo creo que a Río Revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que ahora va a tener que ocupar esa parte alguna otra entidad en este sentido que pueda realmente dar esa oferta. Desde luego que es complicado porque no tenemos que olvidar a la cantidad de personas que se han quedado sin su empleo por esta importante crisis. Y ha habido pérdidas directas de empleo, ¿no? Esto hay que recalcarlo. Efectivamente. Con lo cual toda la solidaridad y respeto y consideración hacia esas personas porque realmente deben tener una situación vital muy complicada. Pero más allá, viendo a medio o largo plazo, desde luego, este tipo de situación la tenemos que abordar desde el punto de vista político, económico y social. Estamos en un tiempo de auténtica transición a nivel mundial y donde estamos en un tiempo de reinvención en muchísimos aspectos. Y la verdad que es una crisis que a Canarias nos afecta especialmente. A otras comunidades autónomas de España también, pero a Canarias por todas sus características propias y concretas pues nos pone en una situación bastante complicada. El gobierno de Canarias, en coordinación con los cabildos y los ayuntamientos turísticos, los municipios turísticos, perdón, se está haciendo una estrategia de coordinación para destinar tanto recursos como acciones tanto de publicidad, de recuperar. Y también todo eso unido al Brexit, pues desde luego nos pone en una situación realmente complicada y de auténtica ocupación directa por parte de las instituciones y especialmente del gobierno de Canarias. Bueno, es cierto que a estas 700.000 plazas que se quedan vacantes de hoteles, en hoteles porque solo estamos hablando de hoteles, hay que sumarle los meses anteriores donde una vez que Tomás Cuca ha caído en quiebra, es una cantidad de dinero, cuando decían que suelen pagar a 90 días, el pago 90 días, que probablemente no sea 90, sino haya una deuda superior, pues estamos hablando que no solo son las plazas que quedan sin ocupar, sino todo el pasado que queda sin abonar. Y en ese sentido no solo estaba dejándose constancia de la cantidad de hoteles que se quedan en una situación grave, sino además, claro, de los hoteles dependen otra serie de personas que ya son trabajos indirectos que también evidentemente se están viendo muy afectados por esta crisis, que lógicamente, con suerte, probablemente para el próximo año pueda empezarse a cubrir estas vacantes, pero eso no deja de ser muchos meses en los cuales el desempleo se va a cebar con el sector hostelero, eso es evidente, y luego con las empresas asociadas que nutren al sector hostelero, en alimentación, en absolutamente... Las de papel, hasta el sector publicitario, los medios de comunicación, nos podemos ver afectados por todo este efecto dominó de Tomás Cuca. Lógicamente, si entras en una etapa donde tienes que contener el gasto, pues es lógico que todas aquellas cosas que puedan ser susceptibles de dejarse para otro momento, pues evidentemente también se van a ver afectadas, con lo cual, bueno, pues las actuaciones que tiene que hacer el gobierno de Canarias no solo tienen que ir dirigidas de alguna manera a paliar los efectos de los pagos a los que tienen que hacer frente y de los que no han recibido dinero para hacer esos pagos, sino además una medida de contención del desempleo que se va a generar a raíz de estas pérdidas económicas que se van a producir, y de alguna manera, bueno, pues ahí sí que tiene que entrar el gobierno de la nación para apoyar, pues bueno, pues de alguna manera una especie de demora, ya sean los pagos de la seguridad social, para que de alguna manera se pueda mantener el empleo y estas personas no vayan a engrosar las listas del paro, porque al fin y al cabo, eso es lo que supone un mayor costo para el Estado. ¿Flora? Bueno, yo completando un poco lo que dicen las compañeras, ya hay personas en el paro, es decir, en Fuerteventura ha cerrado un hotel, que porque tenía una exclusividad con Tomás Cook creo que era hasta el 2023, quiebra la compañía y automáticamente ese hotel ha tenido que cerrar. Se estaba hablando de las 700.000 plazas hoteleras, lo decía el presidente de Azotel, los turistas quieren venir a Canarias, quieren venir, conocen Canarias, les gusta y repiten. ¿Qué pasa? Que no hay plazas aéreas, que es lo que hay que trabajar. Tenemos que completarlo, además, esta desgracia con lo que está pasando con Ryanair. Es importantísimo el Consejo de Ministros del viernes 11, porque lo que esperamos los nacionalistas canarios es que no se tomen las mismas medidas en Canarias que en Baleares. ¿Por qué? Porque Baleares, como todos saben, tienen una temporada alta y una temporada baja. Nosotros todo el año, afortunadamente, estamos en temporada alta. Estamos en temporada alta. ¿Qué pasa? Que los turistas, reitero, quieren venir a Canarias, pero no pueden. Es decir, tienen que venir sí o sí en avión. En barco solo vienen los cruceros. En Baleares es mucho más fácil porque es mucho más cerca de lo que es la España peninsular. Entonces, esperemos que esas medidas que se tomen el Consejo de Ministros se escuchen las propuestas que hemos hecho, en este caso los nacionalistas canarios, de que la realidad de Canarias es totalmente diferente. Bien decía que se van a cerrar puestos de trabajo directamente en los hoteles, pero tenemos que empezar en el sector de taxistas. Tenemos que empezar en el sector de la alimentación. Ponías el ejemplo de la publicidad, de la papelería, de todo eso. Es decir, hay puestos directos que ya han dejado de trabajar, que ya se está hablando de ERE, pero sobre todo los indirectos que es los que nos afectan, porque dependemos del turismo. Y ahora se está viendo cuando se cuestionaba que teníamos que diversificar la economía, que yo estoy de acuerdo que tenemos que diversificarla, pero a corto plazo tenemos que buscar la medida, para mí, prioritaria, urgente, necesaria, imprescindible, es lo de las plazas aéreas. Claro, se habla de una caída controlada. Tenemos muchas informaciones, muchos datos. Sabemos que en Thomas Cook se cobró un bono antes de dejarla caer. Se había controlado la caída de Thomas Cook en Alemania, pero parece que esto no está tan controlado y puede ser que resbale también en Alemania. ¿Cómo nos enfrentamos a todo esto? Evidentemente hablamos de diversificación, pero estamos preparados para hacer un cambio en nuestro modelo turístico. ¿De qué se trata entonces ahora? ¿De que tengamos menos turistas que gasten más o de seguir con este modelo que vemos que puede hacernos agua? Es que las camas son las que son. Es decir, las camas hay que llenarlas. Otra cosa es que la tendencia en los últimos años ha sido de un turismo de calidad que los que vamos, pero se siguen construyendo hoteles. Pero tenemos la cifra que decían de 700.000 camas, pero en este momento lo que tenemos es que garantizar, y repito, el tema de que puedan venir. El problema es que estamos preparados. Los hoteles son de los mejores del mundo, y lo decimos con todo el orgullo dicho por el sector hotelero. El problema es que no tienen en qué venir. Y para mí la decisión de ese Consejo de Ministros del viernes 11 es prioritaria. Repito, que no se tomen las mismas medidas para Baleares que Canarias. La realidad de Canarias es totalmente diferente. Sí, yo iré en la línea de que las medidas ahora tienen que ser para mitigar una situación que es obviamente cortoplacista de crisis, porque va a afectar a la economía, tanto a puestos directos como indirectos. Pero también es verdad que tenemos que saber hacia qué modelo nos vamos a dirigir. Porque está claro que el modelo está cambiando. La forma de consumir el turismo, por así decirlo, ya cada vez va siendo distinta. Los targets de población que viajan por el mundo también cada vez tienen más perfiles. Aquí nos vamos a centrar a un perfil de turista con más dinero, pero tampoco podemos obviar la otra parte. Yo creo que aquí en Canarias podemos tener una oferta variada y se puede crear un modelo asequible y de calidad. Y para eso desde luego hace falta, primero, consenso. Segundo, compromiso. Y tercero, presupuestos. Presupuestos y financiación. Y para eso hace falta una importante estrategia transversal desde el apoyo del Estado, comunidad autónoma, junto con cabildos y ayuntamientos, porque realmente a Canarias nos va nuestro futuro en esto. Yo, sin embargo, pienso que el sector turístico en Canarias está muy diversificado. Es decir, tenemos turismo rural, tenemos turismo de calidad, tenemos turismo de bajo coste, tenemos turismo deportivo, tenemos alquiler vacacional, con lo cual, bueno, pues todos los elementos que integran todo lo que es la economía turística está implantado. Ahora bien, tenemos el problema ese, si no llegan plazas, si no llegan aviones, pues lógicamente toda esa oferta turística de la que disponemos, pues lógicamente no se cubre. Y de ahí vienen esos problemas económicos y laborales, que es lo que conlleva el no cubrir esas plazas. Ahora bien, ¿dónde tenemos que poner ese foco de atención? No en diversificar más, porque realmente incluso ya estamos teniendo problemas entre el sector hotelero y el alquiler vacacional, a cuenta de que, bueno, el alquiler vacacional también está ocupando una parte de vivienda normalizada, que es a lo que no pueden acceder. En Lanzarote, por ejemplo, la problemática está en que, bueno, pues personas que se quieren trasladar a vivir o a trabajar a Lanzarote no encuentran una vivienda allá. Y eso es un problema. Eso pasa mucho también en el sur, ¿eh? En el sur de la isla, en las zonas turísticas, en Santa Cruz está habiendo un incremento importante de los alquileres, a cuenta de que, bueno, pues la carencia, sobre todo en la zona centro, ¿no?, la carencia de viviendas para alquilar a largo plazo, pues lógicamente hace que las que están vayan subiendo el precio, y bueno, pues todo eso es una cadena. Entonces, ¿dónde hay que centrar cuál es la problemática que tenemos en Canarias? Bueno, pues en llegar a acuerdos con compañías de aviación para que traigan aviones a Canarias. Y eso con el nuevo sistema que tiene mayoritariamente la gente, ¿no?, de buscar el vuelo para llegar a Canarias sumado a los precios, porque hay otra realidad. ¿Por qué la gente no vuela entre islas estando una vez que llega a una isla capitalina no va a las islas menores? Bueno, carísimo no. Lo siguiente. Es carísimo para los propios, ¿no? Bueno, ahora que tenemos la subvención, que vamos a ver si no nos la quitan, porque eso ya se estaba valorando de que por qué eso cuesta un montón, ¿no? Y además que viajamos un montón, claro, cuando tú todo lo tienes que hacer en la península y más en determinados tipos de trabajo, o para conseguir poder viajar a otros lados que sales desde determinados aeropuertos en península, pues lógicamente lo que no puede ser es considerar que en Canarias vivimos, bueno, pues que viajamos mucho, ¿no? Viajamos lo mismo que los demás, lo que pasa es que los otros van en coche, bueno, pero los otros pueden ir en coche y trasladarse a los distintos aeropuertos y nosotros no tenemos esa posibilidad. Y hay un dato importante, ahora lo voy a relacionar con el Brexit, que se supone que el 31 de octubre se va a salir de la Unión Europea. Esto nos va a hacer mucha pupita. No, no olvidemos que Iberia es una compañía inglesa, es una compañía inglesa y eso también va a tener su repercusión. Y yo no he escuchado a Estefanía del PSOE decir qué va a pasar en ese consejo. Yo sé que no tienes la información, pero sí la opinión, me gustaría saberla, qué va a pasar si esas medidas que se van a tomar, como decía yo antes, si se van a tomar, que espero que sí, unas medidas totalmente diferentes para Canarias que para Baleares. Yo espero que el gobierno de Canarias esté haciendo hincapié en eso, porque es fundamental. Lo que no podemos ver no es con un consejo de ministro, con unas medidas para paliar los efectos negativos que va a suponer la no llegada de tantos miles de turistas que en Canarias nos va a afectar, que se tomen las mismas medidas. Hay una inversión en el aeropuerto de Baleares, en Canarias no, cuando saben que la realidad aquí es mucho más sagrante, porque dependemos del turismo todo el año. El turismo de Baleares ahora está en temporada baja y no va a tener los efectos. Es decir, tienen tiempo de recuperación o de prepararse de cara al verano, pero nosotros no, nosotros el próximo fin de semana, que viene un puente ahora, hay que llenar los hoteles y los hoteles ya están vacíos. Han bajado los precios, creo que le leí al otro día un 30%, y solo con el turismo de aquí y de la isla no se van a llenar los hoteles. Es decir, el consejo de ministro o el gobierno de Canarias va a exigir unas medidas totalmente diferentes para Canarias que para Baleares. Esperemos que sí. Por supuesto, por supuesto. Y además decir que es cierto que Baleares y Canarias son realidades distintas, pero no dejan de tener bastantes similitudes. A pesar de que ellos tienen más cercanía al territorio peninsular y nosotros menos, es una realidad también bastante vulnerable en muchos aspectos, a nivel económico, turístico y social. Lo que pasa es que obviamente en Canarias tenemos que tener en cuenta que el nivel de población que tenemos, el nivel de dependencia, sí estoy de acuerdo con eso. Y estoy totalmente convencida que Ángel Víctor Torres, como presidente del gobierno en este sentido, tiene comunicación directa con el presidente del gobierno y esa información se ha trasladado. También tenemos a Héctor Gómez como diputado nacional, que también ha estado gestionando asuntos de turismo. O sea, yo creo que hay bastante sensibilidad política en este sentido para que podamos trasladar toda esa información. Y obviamente el propio presidente conoce la realidad de Canarias de primera mano porque ha estado aquí en Canarias y sabe perfectamente de nuestra idiosincrasia. Con esto no quiero decir que el viernes sea todo perfecto y que demos con la receta ya exclusiva para solucionarlo. Pero estoy totalmente segura que habrá un paquete de medidas en este sentido para mitigar estas consecuencias inmediatas en nuestra comunidad autónoma. Sí, pero las medidas que he anunciado, en este caso lo que se ha dicho por parte del gobierno de Canarias, el presidente Azotel dice que eso sea un insuficiente. Por eso digo que no vale con las medidas que se han dicho. A fiscales, hombre, no vale. Hay que ir ponderando, buscando equilibrio. Es decir, Canarias estamos a dos horas y media de la península, dos mil kilómetros, y la realidad es totalmente diferente. Es decir, no hay similitudes, excepto el tema de islas, no hay ninguna similitud entre el turismo balear y el turismo canario. No hay ninguna similitud. Es decir, tienen que ser medidas, cuando se aprueben esas medidas en el Consejo de Ministros, tienen que ser, y yo digo las propuestas de la nacionalista canaria, porque es lo que ha hecho Aniorama, lo que ha pedido, y se ha reunido con el sector en varias ocasiones. Es decir, son medidas totalmente diferentes. Si en este caso el presidente de gobierno de España intenta ponerlo en un paquete, así, así, y decir, bueno, esto para Baleares y esto para Canarias, estamos muertos, estamos muertos. Es decir, tiene que ser esto para Canarias, con sus propias características, con este turismo que lo necesitamos, decía yo, ya la próxima semana. Porque es que estamos en temporada alta todo el año. No, Baleares tiene hasta el verano, hasta que empiece el buen tiempo para recuperarse, para sus campañas, para la estrategia que necesiten. Pero nosotros no, la gente la están despidiendo en este momento. Los tacitas se están quedando sin trabajo. Todo el tema del habituallamiento de los hoteles el día a día. Entonces, con el tema de las camaradas de piso, en este momento, poníamos el ejemplo, que en Fuerteventura se ha cerrado un hotel que tuvo una inversión en el mes de abril de 10 millones de euros. 10 millones de euros porque tenía un compromiso con Tomás Cook de garantizarle los hoteles llenos. Creo que la cifra, la fecha era el 2023. A lo mejor es otro año, pero tenía un compromiso de los próximos años y una inversión de 10 millones de euros y el hotel está cerrado. Esto para situarnos en la gravedad de la situación que está en el año. Claro, también existen voces que dicen, el sector hotelero en el archipiélago y en la isla de Tenerife llevan mucho tiempo con cifras récords de ocupación, con cifras récords de beneficios. Esos beneficios, dicen estas voces, que no se han trasladado a todo el tejido, a los trabajadores del sector, y se supone que deberían de tener un colchón para poder superar todo esto. Por eso las ayudas no tienen que ser alegremente a todos por igual, tiene que haber un estudio, porque eso sí que se decía, es decir, el sector hotelero evidentemente no estaba respondiendo a la capacidad de contratación que se correspondía con los niveles de ocupación que tenía. Bueno, pues efectivamente, en función de lo que se haya aportado, lo que se haya derivado a la sociedad, pues esas ayudas podrán ser mayores o menores, en función de los beneficios obtenidos, los beneficios netos obtenidos, porque hay veces que las cosas se valoran en bruto y cuando las ganancias brutas no se computan correctamente, pues de ese bruto tiene que salir un montón de dinero para pagos de impuestos, renovación de la propia planta hotelera, lo que sea. Por eso hay que ver ese rendimiento neto, ese beneficio neto ya libre de gastos que ha obtenido el hotel, porque ese es el que podría haber sido realmente trasladado a la sociedad. Pero en ese sentido no puede ser alegremente las medidas para todo. Claro, es que puede ser demagógico, pero un autónomo que quiebra puede pensar ¿y por qué no me rescatan a mí? ¿Por qué vamos a rescatar a esta cadena hotelera o a esta empresa hotelera si ha estado en beneficios y a mí no? De ahí que el sector de la pequeña y mediana empresa al sector autónomo lo que está solicitando son ayudas a nivel seguridad social para mantener los puestos de trabajo o hacer una especie de pequeños ERTE, pequeños expedientes de regulación de empleo temporal de tal manera que pueda sobrevivir la pequeña y mediana empresa o el autónomo porque si no se le presta ayuda la consecuencia final es que el autónomo a la pequeña y mediana empresa desaparezca. Y eso significa que esos trabajadores de los que dependen de esas pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos no puedan retomar o volver a un puesto de trabajo y de ahí la importancia de apoyar a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos y a los empresarios porque si desaparecen ellos, desaparece toda la cola que son los trabajadores y que son lógicamente las personas más necesitadas al final dentro de toda esa escalera de afectaciones que son los que necesitan ese apoyo fundamental por parte del gobierno, no solo del gobierno de Canarias porque no podemos olvidar que a lo largo de muchísimos años tampoco se ha diversificado no la industria del turismo, que es nuestro motor evidentemente, sino que a lo largo de muchísimos años no se ha potenciado un resto de industrias que pudieran en un momento crítico como este asumir esas contrataciones de aquellas personas que se quedan en paz. Y aquí introduzco yo datos porque según el Instituto Nacional de Estadística la producción industrial del archipiélago ha caído un 2,6% durante el pasado mes de agosto y el FMI ha anunciado una desaceleración económica mundial que va a afectar a toda una generación ¿Cómo nos va a acoger esta crisis? ¿Hemos hecho la tarea en el archipiélago y en el país? Yo recuerdo la crisis del 2007-2008 que cayó por completo la burbuja inmobiliaria del sector de la construcción y ahora cuando estábamos remontando, que la gente se está volviendo a construir, volviendo a crear empleo resulta que veía, o sea, yo desde mi humilde opinión, porque no soy experta en este sentido veía que estábamos volviendo a repetir el mismo patrón de comportamiento que precisamente nos había llevado a la crisis en el 2007-2008 entonces, hacia mí misma decía, creo que no hemos aprendido la lección del todo y creo que parece que se vuelva a repetir una desaceleración que no sabemos a dónde nos va a llevar, porque obviamente es mundial va a afectar a todas las economías de una forma concreta pero la realidad es que los políticos, y me da igual, el partido político de todas las instituciones realmente al final son capaces de cambiar una estructura a medio o largo plazo, o la propia gestión acaba fagocitando por completo la parte política y creando cambios de tendencia al igual es verdad, que las propias instituciones en algunas ocasiones, y esto es una crítica que hago ya, lanzándome a la piscina no son parte de la solución, sino muchas veces también parte del problema entonces, a lo mejor, el modelo tiene que cambiar de una forma tan integral y tan grande que al igual tendrían que cambiar incluso los propios partidos políticos las propias formas de cambio de las instituciones habría que hacer una crítica mucho más grande y más amplia y más generosa, porque yo no veo el cambio nunca a medio o largo plazo también es verdad que yo no soy experta, y estoy dando mi opinión desde la libertad Cabe también destacar que en este momento esta crisis no nos pilla a los ciudadanos sobreendeudados a quien pilla sobreendeudados es a la administración ¿esto cómo nos puede afectar? No, por suerte, sobreendeudados, hay algunas administraciones que sí, que han hecho sus deberes y han ido saneando los niveles de endeudamiento que teníamos cuando el Partido Popular llegó después de esa gran crisis en el 2008 encontramos una situación económica desde la Administración General del Estado hasta el último ayuntamiento de cualquier municipio con unos niveles de endeudamiento pero absolutamente descomunales el Ayuntamiento de Santa Cruz ya había planteado la quiebra técnica ¿qué significa la quiebra técnica? es decir, aparte de más de 100 millones de euros que tenían deuda la cantidad de empresas que por los impagos de la administración de los ayuntamientos habían cerrado, ese cierre de las empresas había generado muchísimo más paro pues todo eso sumado a que cuando... El famoso pago a 30 días que no se cumple Bueno, a 30 días y a año y pico, o sea, era una cosa tremenda la salvación que vino por parte de todas las administraciones públicas fue esas ayudas que vinieron promesionadas por el Gobierno de la Nación por el Partido Popular, que abonaron esas deudas porque hay que recordar que nadie ya le daba crédito a los ayuntamientos nadie le daba crédito a las administraciones públicas los bancos dijeron, ya no te doy un duro más entonces esa financiación, ese dinero extra que sirvió para el pago a proveedores esa famosa ley de pago a proveedores que vino acompañada de, sí, yo te pago pero a partir de ahí, usted me ajusta los presupuestos hace unos presupuestos a la baja para no gastar más de lo que ingresa, evidentemente y luego a partir de ahí, oye, pues unas medidas de contención para que no se me vuelvan a endeudar eso es lo que vino siendo bueno, eso se contuvo y cuando las cosas, evidentemente, ya estoy con Estefanía cuando las cosas se empezaron a contener es cuando la gente empezó a decir bueno, pues se le dio la capacidad también al sector privado de que empezara a generar dinero se le ayudó para que las empresas no siguieran cerrando pues una vez que empezó, tímidamente tímidamente, porque aquí nadie dijo que superáramos una crisis tímidamente empezamos a dar paso superando esa crisis bueno, pues llegó otra vez la mentalidad de que se había acabado la crisis que podemos volver a gastar a lo loco y que, bueno, pues que la gente puede volver a la vida que llevaba antes de la crisis ¿y qué ha pasado? pues no solo que no hemos superado una crisis que todos los indicadores, los semáforos nos están diciendo que vamos a volver a otra crisis y lógicamente todos esos compromisos las administraciones no ayudan per se a generar economía las administraciones lo que pueden hacer es contribuir con sus medidas a que los generadores de dinero que no es la administración en ningún caso porque la administración, hay que recordar que no genera dinero la administración tiene el dinero que el resto de los trabajadores, empresarios y, bueno, pues motores económicos generan es con eso, con lo que dependiendo de las políticas que tú hagas si tú tienes una política de apertura por ejemplo, al tema del reciclaje que es lo que, bueno, pues el planteamiento que puse sobre la mesa en el cabildo el otro día pues si tú favoreces moción aprobada por unanimidad pero si tú, como administración en tus contratos públicos dice que se tienen que utilizar elementos reciclados para, pues eso, el asfaltado de carretera ¿qué puedes proveer? pues bueno, cuando salen esos contratos ya puede haber gente que con una capacidad económica dice, oye, pues voy a montar una empresa de reciclaje de neumáticos en Canarias y no que esté en la península y a partir de ahí, de ese polvo de ese polvo de caucho claro, claro pues eso, a partir de ese polvo de caucho pueden generarse otras empresas que cojan ese polvo de caucho y te hagan, pues, las miles de aplicaciones losetas de caucho miles de aplicaciones que tiene el caucho y eso es generar economía cuando las administraciones se dan cuenta que simplemente facilitando hacen que los demás los generadores del dinero se puedan implantar es cuando la administración ayuda lo que pasa es que hay una diferencia sustancial de la crisis del 2007 a la de ahora la gente cuando la crisis del 2007 pues tenía, entre comillas unos ahorros tenía capacidad de ahorro porque los alquileres eran eran más baratos y bueno, tenías un sueldo a lo mejor de mil, mil doscientos euros y bueno, tenías un alquiler de trescientos euros, cuatrocientos y podías vivir ahora es indispensable es decir, ahora una persona lo que llamaban los mileuristas ahora con la crisis la gente ha gastado su capacidad de ahorro no tiene ahorro muchas personas han tenido que ir a vivir con sus padres o con sus abuelos hemos oído en muchísimas ocasiones que los abuelos con las pensiones pues estaban manteniendo familias enteras desgraciadamente tenemos una juventud no toda tenemos una juventud preparada que inclusive ha tenido que emigrar porque no conseguía pues trabajo aquí y estamos hablando de un trabajo de calidad pero tenemos un sector importante de jóvenes de veinte años que no estudian ni trabajan no se forman por los motivos que sean y que se están poniendo medidas para eso entonces ahora la burbuja es mucho mayor es mucho mayor porque no hay gente que tenga ahorro las pensiones ya no pueden cubrir lo que son las cargas familiares vamos a unirnos con el tema también de los desahucios pues que no hay capacidad de atender todas las situaciones que hay después tenemos el tema desgraciado y lo digo yo que nací en Venezuela de las personas que están veniendo de Venezuela a Canarias cuando veía un dato que cada semana están viniendo a bienes enteros yo cuando estaba en bienestar social pues recibía familias enteras todo eso además personas que vienen sin recursos y que también hay que atender porque son son canarios y entonces nos encontramos con unas elecciones el 10 de noviembre donde yo al día de hoy al día de hoy no he escuchado ningún partido político del ámbito estatal que diga para la crisis porque no quieren hablar de eso porque no les interesa para la crisis que viene las medidas son esta, esta y esta veíamos que Pedro Sánchez anunciaba un incremento de las pensiones aunque fuese estuviese en funciones el incremento de las pensiones primero es un acuerdo del pacto de Toledo con lo cual está incumpliendo cuando decía que toda toda subida de pensiones o cualquier modificación tenía que ser un consenso con el resto de los partidos políticos una de las partes sustanciales del incremento de las pensiones está relacionado con el incremento del IPC pero los datos que ya están diciendo los economistas es que el IPC en diciembre va a bajar con lo cual si las pensiones se van a poner en función del IPC quiere decir que van a bajar las pensiones y es decir para que vean la paradoja y la realidad oculta que están diciendo los partidos políticos es decir a mí me gustaría escuchar nosotros los nacionalistas tenemos medidas y hemos hecho propuestas medidas que lo harán y Orama que yo espero que salga elegida igual que Guadalupe de nuevo en el Congreso que sean elegidas diputadas porque además son la voz que tiene obediencia exclusiva a Canarias pero que quiero decir con ello no escucho a ningún partido político decir que medidas van a hacer ante la crisis que viene que ya se está anunciando decías el dato del Fondo Monetario Internacional muy grave que va a afectar a toda una generación quiere decir y es muy grave lo que tú acabas de decir quiere decir que una persona con 30 años que es la edad pues que te vas emancipando formas una familia o decide tener tu vida propia lo que sea lo que cada el proyecto de vida que cada persona quiere no va a tener ninguna esperanza una generación son 20 años pues una persona de 30 años que quiera organizar su vida no va a tener ninguna esperanza hasta que tenga 50 porque si afecta a una generación una generación son 20 años lo que quiero sin alarmismo sin alarmismo sin alarmismo que yo sepa una generación dura 10 años que yo siempre no son 20 yo siempre he pensado que pero 20 porque es cuando bueno una generación son 20 años siempre es 20 años da igual pero da igual la generación de 30 la generación de 40 que pierde su trabajo y tendrá que volver a casa de sus padres lo que quiero decir con toda seriedad sin alarmismo y rigurosidad que me parece a mi que es importantísimo poner sobre la mesa las medidas es decir no podemos esperar por la gravedad y más en Canarias estamos hablando antes de la crisis turística no podemos esperar a un 3 de diciembre que es cuando se constituyen las cortes y en enero que es cuando llegan pactos y que llegan a pactos no podemos esperar es decir tenemos que saber qué medida para el gobierno que esté da igual que gobierne el Partido Popular el Partido Socialista con los apoyos que necesitarán porque no van a sacar la mayoría absoluta ¿qué medidas van a poner? la gente no se dirá pero vamos a ver es la misma pero es la misma cuestión que si lo transpola la coalición Canaria lleva gobernando Canarias durante los últimos 34 años junto a Partido Popular y al Partido Socialista sí bueno pero gobernando y quien gobierna pero vamos a ver todos sabemos y ahora ustedes han tenido responsabilidad Flora déjame hablar pero Flora déjame hablar que yo no te interrumpo pero es importante aclarar una cosa coalición Canaria lleva gobernando siempre en coalición bien con el Partido Socialista o bien con el Partido Popular nunca ha gobernado Zona y estará Estefanía de acuerdo que independientemente de un co-gobierno donde tú estás co-gobernando con un partido quien dirige ese co-gobierno que en este caso ha sido Coalición Canaria lógicamente el que co-gobierna con ellos y yo que he gobernado con Coalición Canaria y he co-gobernado bien en el sentido de que nunca me pusieron pegas para sacar mis proyectos las áreas que gestiona Coalición Canaria como miembro preferente del gobierno porque para eso son ustedes los que montaban el gobierno bueno pues la implantación de las políticas que se implantaron en Canaria son prioritariamente las planteadas por Coalición Canaria ahí poco o muy poco interferencia tienen los partidos que co-gobiernan independientemente que hayamos co-gobernado yo me estoy enterando a lo que voy a lo que voy pero a lo que voy independientemente de eso cuando tú eres el jefe de ese co-gobierno tú implantas tus medidas si todas esas medidas se hubieran implantado o se hubieran implantado muchísimas medidas de las que ahora pues se pretende que implante el gobierno de Canaria cuando tenemos prácticamente todas las competencias delegadas en Canaria pues mucho mejor nos hubiera ido si todas esas ideas que tienen ustedes ahora a través de Aneorama pues ahora se trasladan al gobierno de la nación oye yo creo que si se hubieran hecho mejor las cosas y todas esas teóricas ideas que tenía Coalición Canaria para que hagan en la nacional pues se hicieran aquí en Canarias mejor nos hubiera ido a lo largo de 34 años ¿por qué? ¿y por qué digo esto? porque mira 34 años después no tenemos depuradoras estamos vertiendo aguas fecales y sin tratar al mar tenemos un sistema de centros de salud y de hospitalario pues bastante negativo tenemos un sistema educativo penoso tenemos pues bueno pues un paro pobreza sistémica tenemos un paro que se nos ha quedado un par de veces y lo peor de todo es que nos hemos dotado de unas normas de unas normas a través del parlamento de Canarias y del gobierno de Canarias nos hemos ido dotando de unas normas que paralizamos cualquier tipo de inversión que pueda venir a Canarias a desarrollar una capacidad económica y a contratar gente la paralizamos entonces oiga que me parece muy bien que se quiera llevar a la nacional y que a Neorama con todo su catálogo de ideas vaya allí para que Pedro Sánchez o Pablo Casado o Pablo Iglesias haga lo que le o Inigo Errejón o el de Box bueno el resumen que está muy bien pero la realidad es que antes de tirar para afuera que es lo que estamos acostumbrados aquí en Canarias de tirar para afuera hombre empieza a barrer tu propia casa yo voy a encender un poco aquí el más yo es que me acabo me acabo de enterar me acabo de enterar que cuando Coalición Canaria ha gobernado con el Partido Popular o ha gobernado con el Partido Socialista es quien dirige al gobierno yo siempre pensé que cuando déjame que yo siempre pensé que cuando cogobernamos lo hacíamos con un pacto es decir con unos acuerdos donde cada uno en las áreas que le tocaba no olvidemos que habían consejerías que estaban cruzadas con el Partido Popular estaban cruzadas y que se gobernaba con la corresponsabilidad me acabo de enterar de eso pero mira lo último cosa que me alegra pero bueno que te lo puede decir Estefanía mejor que ha estado gobernando en el cabista porque recordemos que cuando intentamos pactar ahora cuando intentamos pactar ahora en las elecciones pasadas con el Partido Popular así eran son Antona rechazó gobernar con Coalición Canaria porque dice que le habían dado unas áreas que no que entendían que no eran sustanciales o porque porque estamos diciendo lo mismo porque Coalición Canaria que gobierna pero Coalición Canaria que gobierna pero es una contradicción primero dice que cuando hemos gobernado hemos dirigido los gobiernos lógicamente si a ti te dan áreas que no significan una aplicación real de tus políticas en la actividad real de la actividad económica canarias pues lógicamente son áreas que no te interesa sanidad que en el gobierno de Canaria pero tú me estás hablando de hace 11 años en el gobierno de Canaria ha habido una consejera de políticas sociales de Partido Socialista que ha sido Patricio Hernández yo creo que Coalición Canaria ha sido muy lista verdad y ha colocado ahí no 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 pero sin actitud ha ido colocando a todos a todos los grupos políticos con los que ha gobernado en distintos sitios con papitas calientes para a lo mejor este es un análisis en el que yo me excedo precisamente para poder decirles que tú has cogobernado conmigo no 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 ese debate lo sacamos a la idea yo tengo una cosa para mí para mí y lógicamente estoy donde estoy pero lo digo con una convicción estoy donde estoy para mí ha sido bueno que Coalición Canaria haya gobernado esta tierra igual que es bueno y es bueno hay unas elecciones de 10 de noviembre pero lo diría el 11 también es bueno que en el Congreso de los Diputados esté Aniorama y Guadalupe y lo voy a decir el 11 de noviembre después de las elecciones y Pedro que en el Congreso de los Diputados esté Ana Zurita y Sebastián Ledesma yo no voy a entrar en esa dinámica porque yo estoy a lo que quiero son diputados socialistas que hagan que Pedro Sánchez pueda ser el presidente del gobierno que los canarios ahora cuando dice a ver dime el nombre de un... pero espero que no las personas Eduardo si me permiten 10 segundos cuando estoy de una persona a la calle a ver dime el nombre de un diputado diputado canario lo que dice es Aniorama han votado a lo mejor al Partido Popular pero no saben quién es el diputado diputado del Partido Popular han votado al Partido Socialista han votado al Partido Socialista y no saben el nombre del diputado o la diputada del Partido Socialista gente que no ha votado a Coalición Canaria tienen como referencia a Aniorama Aniorama ha estado de alcaldesa en la laguna vamos a ver es que Aniorama ha estado de alcaldesa en la laguna tropecientos millones de años saliendo mañana tarde y noche saliendo mañana tarde y noche en los medios de comunicación en la prensa nacional es lógicamente que cuando tú representas a una comunidad autónoma ahora te molesta porque fue una buena alcaldesa no te digo por conocimiento por nivel de conocimiento es igual que Bermúdez Bermúdez porque tiene un nivel de conocimiento alto porque llevaba 30 años en política entonces una persona que lleva desde su tierna infancia y todo el tiempo del cabildo y todo el tiempo del cabildo que ha estado de consejero de deportes de consejero de turismo vamos a ver y a Rodríguez Fraga la verdad que lo conoce igual que Pedro Martín igual que Pedro Martín igual que el alcalde de la Matanza que lleva toda una vida nos estamos yendo de bloque yo este lo tenía que era el de las elecciones generales volveremos a él en un momento si lo tacho ya es que no quiero acabar el bloque de la economía sin echar más leña al fuego Estefanía te va a tocar defenderte porque suben los impuestos en las islas durante el 2020 bueno pues el presidente del ejecutivo regional el socialista Ángel Víctor Torres ha declarado que su gobierno estudia hacer modificaciones impositivas para el año 2020 y lo justifica con el mantenimiento de los servicios básicos prestados a la ciudadanía entonces nosotros nos preguntamos renta básica recogida en el nuevo estatuto de autonomía plan de choque contra la pobreza sistémica en las islas y esto lo tenía aquí porque lo había enlazado con toda la crisis del turismo al final estamos hablando de estar todo entrelazado absolutamente todo lo que hemos hablado hasta ahora y cogiendo y que no sirva de precedente lo que ha dicho ella que las administraciones públicas no están para ganar dinero sino para garantizar servicios desde luego la recaudación de impuestos no es otra cosa más que poder dar cobertura al sostenimiento del gasto público porque por ejemplo la pobreza hay que garantizar unos servicios para la infancia personas vulnerables dependientes etcétera que obviamente necesita venir de las instituciones pero también es verdad que hay que afavorecer a las entidades privadas para que puedan generar empleo para que puedan generar economía y al final es un equilibrio es una maquinaria y una infraestructura que yo obviamente como no estoy en el gobierno desconozco y no sé exactamente cuáles son la infraestructura de esas decisiones la cirugía por así decirlo pero estoy segura que estando al frente un socialista como Ángel Víctor Torres que además viene del municipalismo que ha sido alcalde de Aruca que ha sido consejero del Cabildo y que conoce perfectamente la administración estoy segura que es una decisión lo suficientemente sopesada y con la estrategia política para que realmente se busque una solución a un paradigma esa es mi opinión seguramente que ellas dos van a tener otra distinta no es que dije que las administraciones están para ganar dinero no lo que dije es que las administraciones no generan dinero las administraciones el dinero que tienen para el ahorro no no que para el ahorro que va a ser ahorro las administraciones no pueden ahorrar las administraciones el dinero que les llega es porque le llega de los ciudadanos mediante los impuestos etc 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 pero con ese dinero con ese dinero con los que dan los servicios públicos que es lo que está pasando que cuando tu administración quieres gastar más de lo que tienes pues como lo consigues o quitas cosas de lo que tu ya tienes para poder dar eso o sube los impuestos que pasa con el partido porque pedir créditos ya esa es una posibilidad ya fuera porque por ley también eso está por ley las leyes que nos dimos que dio el partido popular para que no volviéramos a caer en el endedomiento de las administraciones públicas porque al final todo eso tiene un recorrido limitado es decir cuando es como tú tú te compras una casa y te hipoteca sobre esa casa pues tú o puedes tener el dinerito para seguir pagando la hipoteca o sigues pidiendo créditos y demás para poder pagar la hipoteca llega un momento que la torre se te cae y al final lo pierdes todo es lo que pasa con la administración si al final las administraciones y hasta el día que no lo entendamos porque es muy fácil decir que la administración es papá administración y te provee de todo no la administración es como una familia y en la familia de lo que tú tienes es lo que tú puedes gastar ¿qué vas teniendo más? vas cogiendo más cositas y tu vida va mejorando que resulta que por lo que sea la vida te va mal y tienes que contenerte todo lo que era nuevas cositas que tú habías tenido eso lo tienes que quitar y te quedas en lo básico ¿qué pasa? llega el Partido Socialista ahora con un dinero que era el básico que estábamos en el básico con alguna mejorita de más porque ya habías tenido un poquito de mejora económica y llega y dice no renta para todos un montón de gastos nuevos que no tienes dinero nuevo para hacer frente a esos gastos y entonces ¿qué pasa? ¿de dónde viene el dinero? de la gente ¿y por qué estamos subiendo los impuestos? porque las políticas de izquierda piensan que nutrir la administración es para luego poder gastar sin generar sin generar y entonces siguen sacando el dinero desde abajo y eso es lo que pasa o sacan el dinero desde abajo o piden crédito los créditos están fastidiados sacan el dinero desde abajo porque la administración como bien digo no genera dinero perdón que un inciso Ángel Víctor lo ha dicho claro es para garantizar el gasto básico has dicho ¿no? sí tengo aquí las palabras literales dice que se estudia hacer modificaciones impositivas para el mantenimiento de los servicios básicos prestados hasta el momento bueno pero la cara B perdona la cara B del asunto es que una administración no es capaz de ejecutar el 100% del presupuesto año tras año bueno esto es algo que a mí me enfada mucho que pasa mucho en el archipiélago o nos pasamos de presupuesto y gastamos más de lo que ya no sucede o dejamos de gastar lo presupuestado que esto a mí me parece igual de tremendo pero es que todo está enlazado entonces cuando a ti te van vendiendo partes separadas pero cuando una administración cualquier administración le cuesta mucho ejecutar el 100% del presupuesto ¿por qué? o porque te falta personal y el personal que todas las administraciones le falta muchísimo personal la ley de contratos te hace así te estrangula no la ley es la ley y la ley nos la hemos dado todos 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 porque todos han aprobado esas leyes en el gobierno pero la ley de contratos del PP dice sí la ley de contratos del PP a la que me refería yo a ver lógicamente tú tienes que hacer las cosas con una serie de garantías y la ley de contratación pública es del 2015 la ley de contratos del sector público es ahora salió en el 2015 creo que fue pero bueno posterior bueno pues no sé ahora mismo no caigo en cuándo fue la fecha el 17 el 17 perdón el 17 bueno la ley de contratos del sector público lo que establece es la forma en la que tú tienes que bueno que gastar ese dinero con las mayores garantías para que no vuelvan a producirse y que en la sociedad hay una tranquilidad de que el dinero público que se gasta no es para terceras personas o para beneficiar o para beneficiarse pero a lo que iba que me fui y me fui el tema es el siguiente me fui me fui ya me lias dejamos que interesa yo lo voy a explicar y yo te desde que te venga la iluminación yo te doy la palabra yo lo voy a explicar de una manera muy simple pacto de las flores vamos a imaginar una margarita vamos a quitar lo de me quiere te quiero me quiere no me quiere es decir vamos a imaginar al presidente del gobierno con una margarita en la mano porque el pacto de las flores que ya se está marchitando una rosa no no déjame déjame yo digo una margarita ya hemos quitado la la el pétalo de la renta básica porque se han dado cuenta que además está en la ley de servicios sociales que necesita un periodo ellos decían yo llegué a escuchar hasta seis meses es decir ellos llegaron a una administración con un profundo desconocimiento y sin responsabilidad ninguna ahora dicen que la renta básica que necesitan más personal lógicamente una partida económica todo eso se sabía quitamos la margarita después el pétalo perdón ahora con el tema de los impuestos es decir creo que en Canarias las clases media alta la pudiente son unas 100.000 personas que le podrían subir la renta de 2 millones pues muy poca 100.000 algo así era lo vi el otro día en un artículo de opinión que pasa que con eso no les da entonces lo que van es a las personas al conjunto de la población subirle los impuestos vale otro pétalo que se quita después estaba se acuerdan cuando ellos hablaban de la tasa turística pues ahora con la crisis que de todas maneras no lo hubieran podido aplicar porque el sector hotelero siempre estuvo en contra otro pétalo que quitamos de la flor es decir que quiero decir que poquito a poco y eso que llevan tres meses llegaron en junio poco a poco estamos viendo que todas esas propuestas que tenían se le están cayendo que quiero decir con ello que vamos a ser serios vamos a gestionar con seriedad no se puede en este momento estamos hablando del precio de los alquileres de cómo está ayer o antes ayer la abogada del estado ha permitido transferir esa partida económica para Canarias que saben que estaba bloqueada desde mi punto de vista es una decisión política por lo que no le gusta de huir ustedes pero es que es así porque hay un 10 de noviembre a la vuelta de la esquina es decir en Canarias había superávit ¿se acuerdan cuando hablábamos que Canarias era una comunidad autónoma cumplidora y que aún así no le dejaban gastar? es decir esa margarita imagínense ya yo así pensando o sin pensar todos los pétalos que estamos quitando es que cuando termine la legislatura se va a quedar ¿cómo se llama lo del centro? yo lo que ya me vino lo que quería decir se van a quedar sin nada se le están quitando los pétalos a medida que pasan los días cuando se dice porque ya me volvió la idea que cuando se dice mantener los servicios básicos porque vamos si nos gastáramos todo el dinero presupuestario que tiene el gobierno hoy estaría fenomenal porque lo tienes todo gastado pero no lo tienes gastado entonces lo que tienes que hacer es reorganizar el dinero que tienes presupuestario y quitar las partidas que no gasta ajustar esas partidas volverlas y hacer a lo mejor priorizar también en los gastos que bueno que esas otras el ABC de una economía el ABC de una economía familiar pero lo que está haciendo Ángel Víctor Torres es decir no dejamos el presupuesto como esté aunque las partidas no se gasten por parte de las consejerías las dejamos como están y lo que hacemos es que conseguimos más dinero subiendo el IJIC a todo el mundo porque ahí no hay reparto el IJIC lo paga todo el mundo ricos, pobres y medio pensionistas 7% tengo entendido subirlo es que se bajó a medio punto en el mandato pasado chicas es que nos quedamos sin tiempo perdonen y si no no pueden dar el aguacate de oro y la cáscara de plátano vamos a empezar por Flora que es la primera vez que está con nosotros Flora a quien das tu cáscara de plátano quien se va a resbalar hombre pues yo creo que el presidente de gobierno de Canarias en este momento con la subida del IJIC y que aguacate de oro das que es una alabanza no pues yo yo creo que que el aguacate de oro pero porque es un referente y lo digo ahora sin corazón sino con la cabeza ni hora más muy bien Estefanía resbalón rastrillazo aquí no la cáscara de plátano se la voy a dar a Flora que la cáscara de plátano que vas a caer vamos vamos ha venido bueno bueno para ti con todo el cariño Estefanía quiere que vuelva a Cori no es que es distinto hay que reconocer que es distinto cuando alguien está en campaña pues es distinto a la forma de pero bueno yo creo que si las que están en campaña son ustedes es que tienes que ver las otras tertulias tienes que ver con el puerta a puerta ustedes el Partido Popular y el Partido Socialista que están en el terreno no estamos hablando de eso estamos hablando de las tertulias anteriores Flora de las tertulias anteriores bueno en realidad salen los tres si es verdad las tres las tres las tres siglas el aguacate el aguacate de oro a la consejera de sanidad por las medidas que ha tomado recientemente y entre ellas la más importante para mí que la enlazo con el primer aguacate es con ese segundo plan de endometriosis para mujeres con endometriosis que creo que era tu aguacate de la semana pasada por lo cual me alegro muchísimo que haya tenido un efecto tan positivo obviamente que no ha sido por mi aguacate pero si quisiera enlazarlo porque creo que es una decisión que va a favorecer la calidad de vida de muchas mujeres en Canarias Zayda aguacate de oro mi aguacate de oro va para los vecinos del barrio de Santa Lucía en Guimar que el otro día los estuve visitando y es que hace ya dos años tuvieron un desprendimiento en una zona y bueno pues el Cabildo puso una serie de vallados una señal dos años una señal ética de que se prohibía el acceso bueno pues al final los vecinos siguen entrando es más también cuando hay un accidente en la autopista aunque lo han bueno han dejado el barrio sin capacidad de movimiento han puesto unas vallados y demás unas cosas medias raras le meten cuando hay accidente en la autopista sur en sentido dirección Santa Cruz les meten a todo el tráfico por esa zona que además han puesto unas barreras unos New Jersey que se llaman de hormigón que hacen unas heces curiosísimas y bueno pues han estado dos años viviendo esa situación y no han quitado ese vallado han mantenido ese vallado cuando les está afectando en su día a día y bueno sin esperanza o sin un futuro de qué va a pasar para que les abran esa calle eso en primer lugar y mi cascara de plátano evidentemente por la subida de impuestos que se prevé que nos va a afectar a todos a todos por igual y que yo creo que hace flaco favor a la economía de Canarias bueno pues chicas voy a dar yo el aguacate de oro corporativo y la cáscara de plátano de canal 10 cáscara de plátano carreteras de Tenerife esta va a ser este va a ser nuestro caballo de batalla durante durante toda esta temporada porque es que estamos hablando de un problema ya de incluso de salud pública y de peligros a los que los ciudadanos y conductores de esta isla no tenemos que vernos expuestos no solo tenemos un problema de colapso sino que además tenemos un problema de mantenimiento en todo tipo de vías en la isla de Tenerife y los baches los baches y el mal estado del firme son peligrosos y pueden cobrarse vidas ahí va la cáscara de plátano y esto es para quien corresponda la cáscara de plátano de canal 10 televisión y el aguacate de oro se lo vamos a dar a nuestro invitado que viene a continuación bueno no a él a su asociación a la asociación Algarabía que es una asociación que trabaja en la isla de Tenerife por la diversidad y por la igualdad chicas me encanta que hayan estado compartiendo esta hora de televisión con nosotros nos vemos la semana que viene aquí en canal 10 y pues nada que tengan buena semana que estén muy despiertas para seguir analizando la actualidad que nos viene Flora muchas gracias por estar aquí con nosotros nada un gran caso estar contigo a nosotros no nos incluye si si yo soy veterana son veteranas son veteranas muy bien chicas pues nada nosotros nos vamos un momentito a publicidad que es de lo que vive un medio local como este y enseguida estamos de vuelta con la entrevista con la que finalizamos este espacio de información en canal 10 televisión nos vemos en el próximo